Se va la primera Adentro Cuando la primavera le dice al mundo que va a empezar Ya salen los cabritos todos juntitos a retosar Frotan los cogollitos de toda planta que viva está Salen las mariposas, las primorosas a conquistar Yo quiero renovarme señor, la vida espiritual Y tener esperanza señor, en algo celestial Y que me albergue todo tu amor en la eternidad Se va la segunda Adentro Yo quiero renovarme señor, la vida espiritual Y tener esperanza señor, en algo celestial Otro salpante Y que me albergue todo tu amor en la eternidad Y que me albergue todo tu amor en la eternidad Y que me albergue todo tu amor en la eternidad Y que me albergue todo tu amor en la eternidad Y que me albergue todo tu amor en la eternidad Y que me albergue todo tu amor en la eternidad Y que me albergue todo tu amor en la eternidad Y que me albergue todo tu amor en la eternidad Y que me albergue todo tu amor en la eternidad Y que me albergue todo tu amor en la eternidad